amigos vamos a pasar un vídeo de un ardido de un huachicolero o tal vez de un líder o un junior de un líder sindical oa la mejor de un líder campesino de aquellos que están muy enojados porque el presidente lópez obrador ya no les dio esas millonarias cantidades para que unos cuantos se quedaran con ella este hombre el que saca este vídeo claramente se nota que odia la cuarta transformación que es de los que no están de acuerdo que las cosas cambien porque seguramente él era uno de los privilegiados o por lo menos era un aviador del antiguo gobierno amigos vamos a pasar el vídeo de este ardido de este conservador pero lo bueno amigos que las redes sociales lo pusieron en su lugar van por el lópez obrador ahí está mi chairiza ahí está lo que no trae es contar camionetas de super lujo engañando al pinche pueblo pinche gente traga lonches creyéndole todo este pendejo de lópez obrador ahí están cinco camionetas siguiendo por el aeropuerto por el aeropuerto pinche mugroso nos va a llevar a la debacle pinches idiotas sigan gastándose su dinerito pendejos vivan los chayros pinches idiotas con melonches 5 camionetones 5 camionetones todos blindados racita eh para que vean el cabecita de algodón no que lo pueblo quiere el pueblo que el pinche pueblo lo quiere es que el pueblo lo cuide culeros a ver entonces que tiene miedo el cabrón si son abrazos no balazos ahí está el policía abriéndole abriéndole camino al puto pasándose de verga este amigo sí que está ardido se oye el desprecio el coraje que le tiene al al presidente lópez abrodor a la cuarta transformación a los chayros que lo apoyaron como le dije seguramente es un huachicolerillo o es un raterillo en fin la cosa es que no está de acuerdo con los cambios que se están haciendo en el gobierno vamos a ver los twitter mario hernández ahora esperar las maromas de los chayros seguro argumentarán que ese convoy va por algún ex integrante de la mafia del poder fox artur que quiere que se vaya en un burro hagan críticas inteligentes no pendejadas dan pena ajena por esos comentarios tan pendejos el presidente debe estar seguro como unos pendejos o locos como ustedes ya ven que los locos son peligrosos a pendejos en respuesta no sé quiénes son más patéticos los chayros y amblo diciendo que son austeros o los fideos que están chingue chingue para son putos todos y pinche acento bonito tienen los que van grabando el video yo escucho una voz así y a la vuelta de la esquina y siento que ya me asaltaron amigos esa vocecita lo dice todo de los que grabaron todo bien en casita mi distinguido ciudadano extrañas cuánto te metían el picante con el lujo y el despilfarro de aviones viajes lujos que veían de lejos en su casa con su carita triste ánimo faltan cinco años suerte mi rupestre tuitero benito garcía no mames güey ponle filtro a tu audio vienes acá al norte con ese tono y te agarran a a ver por rata y guachicolero amigos hay unas palabras muy ofensivas o más bien dicho que si las pronunciamos tal como son aquí en youtube nos sancionan por eso no se extraña amigos que no diga yo algunas palabras pero ahí les dejo el el mensaje para que ustedes lo puedan leer con gusto ya no le des ya no le da a estos guachicoleros gracias corruptos hijos de su mamacita y no hacen más que mal hablar de alguien que está trabajando te quedan años para seguir llorando porque el priam prd no volverá que bueno el presidente debería de andar en un lincoln blindado dice un tuitero para los fanáticos sigue siendo yeta solo que bien pulido esa humildad lo enamora ah pero los otros usaban estos y no dijeron nada verdad ninguna maroma papá desde su primera mañanera lo dijo subastó subastó como centa subastó como 70 camionetas con las que andaba peña y se quedó con 5 para sus viajes desde que inició se mueve así la autoridad es tan que ya no viaja con 30 camionetas tras él ni con el estado mayor no que el pueblo bonito lo cuidaba hace una pregunta estimado carlos torres creo firmemente que esas camionetas de lujo son del pueblo bueno me refiero al pueblo como batles esas camionetas fueron compradas con el trabajo usador de la frente de su hijo de 7 años de edad que ha trabajado toda su vida honestamente cuanta razón tiene la imagen y el video dicen más que mil palabras ah pero hay están todos los seguidores creyendo que iba a lograr un bien para el pueblo y lo único que ha hecho es joder y joder circo y circo y ahí tienen las focas aplaude aplaude carlos te duele porque es antorchista el que va narrando y perdió el chayote perdón como sabes con certeza que el presidente va en una de esas camionetas lo vistes a bordar o asomastes por una ventana porque yo ya estoy harto de que nos vendan mentiras los militantes de uno y otro bando saludos farsante le dicen a carlos torres y la gasolina que consumen todas esas camionetas mucho más que el dieta de cuatro cilindros pobreza franciscana a todo lo que da ese pendejo pone un video del copetón nieto ya no se lo cree nada prianista chayotero por eso odias a obrador porque eras uno de los muchos aviadores que corrió tu presidente papá échale ganas ahora dilo sin llorar supera el empresario te vas a dar una hepatitis los corajes son malos oye de verdad hablas así racita eres un asco más que apoyarte molestas con ese tono imbécil pinche criado chingas a tu mami pinche naco de miércoles solo ve como hablas de cantadito de de naco primero primero aprende a hablar y luego criticas pinche ardido se ve que te encanta traerla la ahora que te la quitaron te arde amigos ahí les dejo el twitter para que ustedes lo vean con calma y lo lean con calma el presidente AMLO es el único que en verdad merece viajar en un avión y helicópteros por todo el país pero lo hace por carreteras para verificar los caminos pero según algunos debe de andar en el yeta para que otros en bicicleta y otros dirán que en un burro en fin si eres la meborolas ja ja pobre pendejo ni de hacerte caso con tu forma de hablar eres ratero a legua se nota no has de saber como sobrevivir así robando me puedo equivocar pero lo pendejo si estás es la verdadera cara de un despota rata y ricardo dice tu estúpida ignorancia es la que habla y critica eres un empresario ardido porque te cortaron de donde robas tu vocecita estilo niero te delata que tipo de persona eres al hacer críticas ignorantes eres un pobre diablo que te deslumbra el dinero en mi fero no voy a comentar nada con el puro acento al hablar se desprestigia solo nada más le faltó decir vaya vaya taco vaya chale ja 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 amigos a este cuate lo pusieron en su lugar si seguimos comentando todos los twitter en toda la noche no vamos a acabar amigos mejor nos vamos despidiendo y que bueno que este ardido lo pusieron en su lugar porque son estúpidas sus palabras que dicen el video son personas ardidas pero desgraciadamente tenemos que sacar este tipo de notas para que estemos enterados de quienes son los enemigos de la cuarta transformación también para que veamos como la misma gente los pone en su lugar amigos es todo suscríbete a este canal y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete a este canal! ¡Gracias!